Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, pues cero romántico Tienes que entender, o soy un bebé básico Aunque no te culpo, hay veces que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos atorándonos la vida de recuerdos Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tienes que entender, o sea, la gente de la llena, mi primo A todo el grosito del fuerte, mi primo Chiquito Con la familia hermosa reunida de esta noche Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Ay, no olvides a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta noche a los días que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tu brazo yo me quiero acurrucar A ver pues mi primo Cuando la gente enamoraba Cuando la gente bailando Como cerquita de su dama Que me quede instar, pero por otra cuenta veo tus historias Como que no lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de mi amor Me hiciste daño, y así te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar No manejamos por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras, pero eso no se pide Me pude pidando que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras, pero eso no se pide Me pude pidando que me cuide Me pude pidando que me cuide, porque no se pide, porque no se pide Me pude pidando que me cuide, porque no se pide, porque no se pide, porque no se pide Me hiciste daño, y así te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar No manejamos por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Me pude pidando que me cuide Y mil felicidades para los novios, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso